Hola amor, ¿cómo has estado? Honestamente lo tengo que decir La vida de una forma nos ha presentado A diferencia que yo, si tengo tiempo para ti Hasta aquí empieza el principio del final Más no quiero que me guardes rencor Odiarás que en esta carta te escriba la verdad Realidad es basada para tu futura relación Mi imaginación por mi mente se trepa Con estas frases que te dejo aquí Ese es mi don aunque no termine ni la prepa Y con estos versos me empiezo a dirigir Esto es lo que traje de mi imaginación Haciendo el contraste de la oración No es una gota de rencor ni una sopa de letras Detrás de mi libreta escribo esta canción Valora mis te quiero porque no quiero Que mis sentimientos cambien de algún modo Porque habrá un momento que de tanto que los ignoras Tendré mucho rencor y será un te odio No escribo porque no sepa En realidad tengo mucho para escribir Tanto que no sé por dónde empezar Y hoy día he decidido en empezar por ti Esta es mi carta de despedida dirigida hacia ti Cupido, macho de flechón con una flecha triste Lo tomaste como un chiste cuando te di lo mejor de mí Yo no lo quise así, pero ahora sí lo quisiste Esta es mi carta de despedida dirigida hacia ti Cupido, macho de flechón con una flecha triste Lo tomaste como un chiste cuando te di lo mejor de mí Yo no lo hice a ti, pero a todos sí lo quisiste Te quiero, yo sé que tú lo sabes Exactamente no sé, pero más de lo que tú a mí Quiero tu querer, tus caricias, abrazarte Un beso, siempre y cuando tú seas feliz Intentando encajar, se arma el rompecabezas Experimentando de más, lleva la experiencia Rompiendo las reglas, están las consecuencias Obstáculos habrán, pero se pasarán con paciencia Sé que te quiero, se demuestra con acciones Y ser más que sincero y no andarlo comentando Sí lo he intentado, en muchas ocasiones Pero para ser sincero, tú nunca supiste desapreciarlo Sé que yo terminé con nuestra relación Para ya, no hacerme más daño Pero esa no era la solución No sé, no sé, no sé ni a quién engaño De mi cara de despedida, dirigida hacia ti Un piquido facho, te flechó con una flecha triste Lo tomaste como un chiste cuando te di lo mejor de mí Yo no lo quise así, pero tú así lo quisiste Sé que soy muy frío, y a la vez muy mamón No sé lo que piensas, tú de mi persona No te juzgo, aunque se me salió esto del corazón Tu cupido me atravesó, dejándome en estado de coma No soy tu perfecto drogadicto de gorra, no inventes Pero soy inteligente, con neuronas de derrame cerebral No sé lo que buscas, pero espero que lo encuentres Atentamente la persona que lo supiste valorar No sé lo que buscas, pero sí lo que buscas